Una gran deportista española, Carla Suárez, conmocionó ayer al mundo del tenis, al mundo del tenis español y mundial, al deporte español y a toda la sociedad española. Anunció que padecía una enfermedad, una importante enfermedad, pero a la vez todos estamos convencidos, seguros y apostamos por ello, porque Carla superará este difícil trance. Es una luchadora, es una ganadora. Así lo ha sido a lo largo de su vida, desde la primera vez que ha ido campeona de España en el año 2002, su participación en los Juegos Olímpicos del 2008 en Pekín, la sexta posición en el ranking de la Federación Internacional y todos los títulos que ha acaparado a lo largo de su carrera nos demuestran su carácter, su compromiso con el deporte y con la vida. Y yo destacaría una cosa más, menos conocida, pero tan importante como sus éxitos deportivos. Carla apuesta por la ayuda humanitaria, por erradicar la pobreza y el hambre en el mundo. Estamos colaborando, vamos a colaborar con ella para hacer programas con deportistas que sean capaces de lanzar y apostar por ese mensaje de generar una nueva sociedad, mayor. Por lo que representa como deportista, por lo que es como persona y por su ayuda humanitaria, estoy convencido y seguro de que Carla superará esta enfermedad y que todos nos sentiremos orgullosos, satisfechos y contentos de verla ganar este gran partido. Suerte Carla y desde aquí te demostramos todo nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro cariño. ¡Gracias!